Varias veces en la milonga se pondera el paso largo, sobre todo cuando se realiza una exhibición. Pero lo cierto es que el paso del milonguero siempre fue corto, dado la cantidad de gente que asistía a la milonga. Es posible que algunos hayan bailado con pasos largos, pero la gran mayoría que entraba a la pista bailaba con pasos propios, creados por ellos mismos y que oraran espacio. Prueba de ello fueron el sanguchito y el enrosque. Sin embargo, a comienzos de los años 50, esto cambió tras exhibirse en Buenos Aires la película Un americano en París, cuando desde una butaca el bailarín Juan Carlos Copes vio los pasos largos que realizaba Gene Kelly y decidió imitarlo. Después, todos fueron imitando a Copes y así quedó instalado el paso largo.